Todos tenemos sueños en la vida, ¿no? Para que ese sueño se convierta en una realidad, hay que trabajar muy fuerte. Hay que tener mucha constancia, mucha disciplina, ponerle mucho esfuerzo, ponerle mucha responsabilidad, tener mucha dedicación para ello y durante el proceso, además de todo, disfrutarlo. Eventualmente vamos a tener adversidades o nos vamos a enfrentar con adversidades, con dificultades, con obstáculos. ¿Y eso qué? Eso no significa que no puedas lograr los sueños. Los problemas, las dificultades, la adversidad, lo que nos hace es demostrarnos a nosotros mismos de qué madera estamos hechos y que en la medida de nuestras posibilidades, de nuestra fortaleza, de nuestra percepción de cómo afrontamos esas situaciones complejas, podemos seguir adelante o no. Y la decisión está en cada uno de nosotros. Todo sueño lleva un ¿por qué lo quieres lograr? ¿Hacia dónde va? ¿Es relevante en tu vida? Es importante. ¿Por qué? ¿Para qué? Todos los nados que yo he hecho, específicamente los nados del proyecto Ocean 7, los 7 mares, tuvieron un porqué atrás de lo que implica deportivamente un nado de esta naturaleza. Entonces yo creo que eso, en mi caso, le da un sentido que va más allá de un evento deportivo, específicamente logro personal. Me parece que es una forma de abrir caminos, de poner sobre la mesa que puedes hacer algo que sí te genere a ti un beneficio, que te genere crecimiento, que te genere fortaleza, pero al mismo tiempo que a los que tienes a tu alrededor les genere lo mismo. Y eso creo que tiene relevancia en mi vida y es parte de lo que he tratado de hacer durante todos mis nados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!